Si alguna vez el amor a algo más grande que ustedes les llega a enturbiar sus juicios morales comprenderán entonces recién ahí, recién ahí, que no se puede hacer ejercicios éticos desde lo desafectivo y lo que justifica el odio a las injusticias es lo que justifica el amor a lo justo. Por ende, en todo caso, si verdaderamente creyeran en el mundo de las ideas y no en el del asesinato al otro si de verdad creyesen en una sociedad humana de iguales lo primero que tendrían que haber ejercido como forma indiscutible de posicionamiento ético es no ejercer el engaño. Cosa que me parece que ya no pueden discutir que es su mejor carta política su única y su más amada forma de ejercicio político es el odio a la ética en el campo de lo político. Entonces, si desde ahí piensan ustedes que van a renovar lo putrefacto de las políticas sistémicas y de lo sistemático y del sistema político yo desde ya, desde luego y antes de que empiecen les digo que eso va a fracasar incluso antes de empezar porque jamás lo van a lograr desde esa conducta. Gracias. Gracias. Gracias.